guau entiende yo sé que no tranquilo en la mujer se endemoniaba todos los días pero después de ese día hace casi cinco años atrás no se ha vuelto en la mano se ha vuelto en demoniamos con un demonio rebelde escuchen bien una galleta profeta por eso tremendo y de chacho pero quedó todo el mundo loco y como ellos dicen como la mano te llegó para toda una calle porque una mujer alta tú sentiste que la mano se te alargó y me alargó y le diste el fuetazo buenas dios le bendiga a toda mi gente de esta plataforma guiado por dios verdaderamente esto ha sido una bendición para miles de personas alrededor del mundo me siento muy a gusto contento porque voy a tener un conversatorio una entrevista con un muchacho que dios se está usando de una manera sobrenatural el profeta fraymer dios te bendiga como tú estás mi hermano estamos bien por la misericordia de dios todo bien estamos bien guerrero vamos entre en materia contigo te veo fluyendo te veo predicando qué fue lo que pasó contigo porque yo desconocía de tu ministerio o sea no de tu ministerio simplemente sino que yo no te conocí de repente vi unos cuantos vídeos y dije déjame darle un clic a ver y veo que tú tienes unos cuantos meses fluyendo en las redes sociales qué fue lo que pasó contigo guerrero que tú de la nada si explotaste cuéntame bueno ciertamente te voy a ser sincero todo hombre de dios que va a ver esta entrevista me va a entender si cada hombre que tiene un ministerio va a saber de lo que yo voy a hablar y sé que personas también que quizá no prediquen también me van a entender vos son personas que también han pasado su leve tribulación en este camino dios mío ciertamente antes de predicar porque hay cosas que van a pasar en nuestra vida todos con un motivo siente antes del ministerio comenzar a fluir en tu vida tienen que suceder cosas entiendes que hagan que el ministerio fluya cosas que te hagan a ti mismo ponerte en pie de guerra para que lo que tu puerta dio comienza a fluir en ti sí 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 yo en un determinado tiempo hace un año y pico atrás nadie me conocía hacia paraba buscando mucho adiós los secretos pero no tenía esa cercanía con el público y luego comencé a pasar cierta necesidad de comerse a pasar cierta guerra comencé a pasar cierto momento duro entiendes todo eso me estaba indicando en ese momento que había algo de parte de dios que iba a comenzar a fluir en mí pero yo no lo entendía yo empecé a cuestionar a dios yo empecé a decir adiós señores que ya tú no me quieres porque estaba buscando a dios pero también estaba pasando mucha guerra y decía señor pero si yo te estoy buscando porque tengo guerra señor si yo estoy en el secreto porque tengo cierto levantamiento no estaba predicando todavía en ese momento estaba predicando te lo voy a explicar todo desde el principio para que muchas personas entiendan y yo sé que hay personas que van a salir edificados muchachos que tienen ministerios entiendes y están siendo maltratados yo sé que van a salir edificado con esta palabra o yo no estaba predicando en ese momento pero si tenía mucha guerra no estaba viendo nada de parte de mi vida pero si estaba viendo guerra estaba viendo fuertes ataques pero hubo en un momento no era el señor sí que después que pasaron todos ataques me dio hasta depresión guau yo dormía poco duraba mucho sin salir de mi casa porque el proceso que está pasando era tan terrible que a mí me daba para no salir de mi casa quedarme tranquilo pero después que pasó todo eso hubo en una ocasión que hubo una joven que me dijo marito y cuál es tu ministerio yo le dije ciertamente yo no hubiera comenzado a fluir luego me dice ella pero yo creo que tú vengas a predicarme un retiro yo le puse con tema y yo no sé cuál es mi ministerio porque exactamente no hubiera comenzado a fluir luego me dice ella pero yo creo que tú vengas a predicarme un retiro yo me puse contento esa fue tu primera predica mi primera predica ya me dijo yo quiero que tú me vengas a predicar en un retiro y yo en verdad sentí algo en mí que se activó yo llevado señor cuidado si mi llamado es predicar sentí algo en mí que se activó y escucha esto tan terrible cuando ella me invita apartamos la fecha ella hace un player y yo me siento contento mi primer player yo lo ponía todos los días hasta que el fin lo puse qué tiempo hace eso hace casi dos años atrás ok entiende yo hasta de perfil lo puse antes de yo andarle la red y antes de los vídeos sabe comenzar a circular y cuando se llegó el día comenzó a llover no pude ir para el retiro dios mío que tenía días sin dormir esperando ese momento espérate espérate tú no podía dormir emocionado emocionado mi primer mensaje primer mensaje es igual que cuando tu papá te dice mañana te voy a comprar una bicicleta y que nunca teniendo la bicicleta que tú haces uno duerme con la muerte ya de tener esa bicicleta dios mío entonces yo no dormía con la tendencia de que yo a predicar y yo le dije dios vamos a ver lo que tú vas a hacer porque yo me ha guardado yo me mantenido firme han tenido muchas pruebas mucha lucha mucha dificultad y como que era yo estoy de pie para ver como el diablo me ha zarandeado tú sabes como el diablo ha levantado calumnia y yo como que ahora sigo buscándote yo como que ahora sigo yendo el monte yo como que ahora sigo en los silicios de una ocasión tuve que dejar el estómago mío en el monte y mi espalda en el piso para yo poder ver la mano de dios manifestado en mi vida pero te tomo así de nada más era silicio monte silicio y ayuno silicio hubo una mujer que me dijo tú te vas a morir ya yo tenía los huesos de la cara afuera realmente yo parece un esqueleto dios mío al monte tú iba profeta yo iba al monte resolí que está allá por nada arriba el que está allá en la cima ahí fue que mi ministerio comenzó a fluir y entonces la muchacha vuelve y me invita nuevamente dije que yo quiero traerte a ti para acá que yo sé que tú eres evangelista y tú vas a fluir dios mío pero nadie ella no te había visto predicando nunca nunca me había visto incluso o sea ella vuelve y me invita y vuelve a comenzar a llover no otra vez escuchen bien y digo yo señor por lo que lo que yo estoy pagando yo sudaba y cada vez que cuando ella me invitó a ir en eso anunciaron una vaguada y hoy no puede ser que va a llover de nuevo y siempre caía día sábado y los sábados era que llovía guau entonces digo yo señor si esto viene de ti debe de suceder porque todo lo que viene de par de dios eso no te va a gloria al señor a enfrenar a ti no te va a trancar va a tener siempre una salida exacto dios nunca te mete a ti en una parte que tú no encuentres salida y luego no pude nunca predicarle a ella en ese momento no pude predicarle a esa niña y después si comenzó dios a abrirme puerta y comencé yo a fluir recuerdo que la primera vez invitaron para ingenio nuevo dios se volvió terrible yo tenía más deseo de seguir buscando a dios si yo tenía más deseo de estar más en los montes para seguir viendo las manifestaciones porque entonces la biblia dice que tú tienes que buscar a tus padres que ven los secretos y tus padres que ven los secretos que va a recompensar en público entiende y ahí comencé primer 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 yo quiero que tú vengas para mi iglesia yo quiero vete a predicar yo quiero vete a fluir pero un muchacho de dios pero un muchacho que te ha mantenido y así fui explotando poco a poco hasta aquí y dios nos mantiene de pie y muchas puertas abrir el ministerio está fluyendo amén amén damos glorias a dios por eso como tú conociste a dios aquí es que vamos yo aquí si va a salir gente edificada escuche dios mío un proceso terrible yo me convierto a la edad de 14 años me volví loco buscando a dios para hacer un sistema que los jóvenes de mi iglesia yo de fuera lo que yo aprendí yo decía pero yo quiero aprender así como ellos me dicen tú quieres aprender te ven para acá para el evangelio si luego digo yo también yo voy a aceptar a dios aceptar a dios a los 14 le digo un joven que él me ha aprendido yo como yo busco a dios ayuno y silicio de la biblia yo tengo un conocimiento terrible de la biblia porque fue que yo en esos tiempos la más leía la biblia leía la biblia y una y una y una y una así me está muriendo así comenzó de obrar en mi vida dios terrible luego escucha esto luego a esa misma edad de 14 años yo teniendo casi un año en el evangelio escuché escuché esta palabra qué pasó vino hicimos una campaña yo estaba fundido buscando a dios hicimos una campaña por mi barrio y había una mujer que se endemoniaba la mujer grande tenemos nada más todos los días un demonio terrible esa mujer se le pegaban cuatro hombres a los cuatro lo tiraba para el aire varón dios mío y gente fuerte si no podían dominar no podían dominar los hijos de esa mujer eran personas altos fuertes que a ellos lo estrellaba a ella y yo estaba más pequeño tenía 14 años tenía experiencia y vemos y veía yo mucha gente reprendía y yo le dije me recuerdo le dije señor no puede ser que tú permita que nosotros que hacemos vergüenza que van a decir los amigos que van a decir el inconverso si este demonio no se va y me fui me escondí por donde estaba las congas dios y cuando me encuentro ahí siento la voz del espíritu santo primera vez en mi vida que me hice ver y darle una galleta no espérate como así profeta al demonio que nadie lo podía dominar dale una galleta me dijo voy y dale una galleta pero que yo estoy así yo miro para atrás pienso que alguien que está atrás de mí yo digo yo me estoy volviendo loco abajo las cabezas de nuevo pero ya siento un caliente que se mete entrando y me estaba por los oídos porque siento algo caliente yo no sabía lo que era primera vez que siento el espíritu santo de mi vida y la segunda vez me dijo te dije que vaya y le dé una galleta una mujer tiene sus hijos ahí y un muchachito que ni la alcanza a la mujer pero de estatura tú sentiste miedo tenía miedo pero a la voz o al que el demonio te como a la voz porque no sabía quién era y a la tercera vez yo dije yo voy le doy una galleta ese demonio se van y esos muchachos agarran y me matan aquí porque tú que veas que le den una galleta a tu mamá para tuve ejecutado de una vez hay dios mí entonces profeta esto yo lo estoy contando así pero yo estaba asustado en el momento escucha yo le dije yo voy le de una galleta ese demonio no se va y esos muchachos agarran y juegan conmigo todo lo que yo quiera porque yo estoy pequeñito esos muchachos son fuertes pero cuando dios volvió a repetir me dijo te dije que le di una galleta ya yo perdí el control de sí mismo dios mí el espíritu santo me arrebató yo fui con los ojos cerrados uno no está loco porque uno tiene a dios uno no tiene al diablo porque cuando el espíritu santo llega a tu vida tú no pierdes la conciencia pero yo sentí que cuando llegó eso tan fuerte a mí lo que me dio para cerrar los ojos y sentí que la mano se me alargó espérate le di una galleta que se escuchó en el barrio entero no relajes la gente se quedó atónito este muchacho pero de dónde salió le diste una galleta con los ojos cerrados ella estaba a una buena distancia donde estaba yo porque yo estaba tenia ya en la congada con la gente estaba reprendiendo y el demonio nada dice cuando yo cerré los ojos que el espíritu santo me guayó donde ya para yo escuché la galleta eso sonó como si fue un tiro de una escopeta 2 dios mío padre y entonces guerrero la mujer cayó por tierra automáticamente y el demonio la dejó libre pero pregúntame qué pasó conmigo después qué pasó contigo porque espera el espíritu santo luego me deja y yo siento vergüenza por lo que iban a decir la gente y fui y me puse en medio de dos paredes a mí tuve un varón que agarrarme y levantarme y llevarme a mi casa porque yo no quería abrir los ojos para no ver la gente la gente estaba maravillado con la manifestación con lo que yo había hecho y yo pensaba que la gente se iban a burlar de mí sí exactamente porque yo en ese momento estaba aprendido estaba botando chispas y entonces después de ahí que yo superé eso que dijo la gente me llamó el pastor los líderes eso no es nada eso fue dios que obré en tu vida como el demonio se fue los hijos de esa mujer ellos se quedaron tranquilos porque fue dios quien actuó en el momento guau entiende yo se quedaron tranquilos la mujer se endemoniaba todos los días pero después de ese día hace casi cinco años atrás no se ha vuelto el demonio se ha vuelto el demonio ama con un demonio rebelde escuchen bien una galleta profeta por eso tremendo y de muchacho pero quedó todo el mundo loco y como ellos dicen como la mano te llegó para toda una calle porque una mujer alta tú sentiste que la mano se te alargó me alargó guay le diste el fuetazo a la mujer esa fue la primera obra del espíritu santo guau la primera experiencia con dios dios mío pero tremendo y ahí me fui enamorando a los 14 años y buscando a dios si tú bueno qué tiempo tú tienes el evangelio ahí voy me fui enamorando de dios y buscando a dios luego se me entró en mi vida en un momento un desánimo así un tabucando de el diablo porque enfriarte muy frío me fui al mundo dios mío qué pasó el diablo involucra mi mente luego me involucra en las calles tú sabes cogiste a la calle pero te desacataste desacate nunca porque yo nunca me vivió el mundo y cuando me veo en la calle y padre amor el evangelio sin temor a dios ya porque ya sacaba dios tú sabes cómo se mueve me voy al mundo luego me dice un hermano mío ven que él está trabajando en las 42 capotillos antes de las 42 zonas no las 40 estaba en su momento en ese tiempo peligrosa todavía porque la 42 ya no está de nada en ese momento en una chelcha ese momento era que mataba nosotras veces tenemos que ser el colmado porque era tiro tiro problemas entiende allá el diablo me involucra en cierta ascucia me ministra este tatuaje porque yo era limpio pero yo tenía un vacío en mi corazón 27 tatuajes me hice tatuajes donde están propuestas lo o sea lo tengo aquí en él tiene el país y me hice tatuaje el diablo un involucro en cierta cosa me dejé crecer los moños muchas cosas hay en capotillo yo aprendí cosas o sea que conoce la cruda realidad que se vivió en capotillo de verdad matando gente gente por envidia lo mataban en capotillo en ese tiempo yo sé que hay gente de capotillo que van a escuchar esta entrevista se vivía para tú comprar un carro y tener una cadena de oro entonces la gente por lo que te mataba era por eso cuando ellos no podían llegar a obtener eso te mataban si te demostraban fidelidad y después terminar matándote y arrancándote lo tuyo dios mío tremendo entiende allá cuando yo fui yo veo una ancianita fumando yelva marihuana yo me quedé atónito yo porque yo vengo del campo a una anciana cuando yo cuando yo llego yo lo que veo eso digo yo dios mío pero qué sé a ver un anciano fumando eso o sea que la corrupción era tan fuerte no respetaba edad allá ponían lo que los adictos consumen arriba el mostrador y ahí mismo lo consumía ahí no comencé a ver eso arriba el mostrador del colmado en ese tiempo porque era 42 que se estaba hablando capotillo dios mío pero tú llegaste a consumir no eso eso fue lo único que el diablo no me involucró ahí sí porque si el diablo me había involucrado y me da más brega para levantar la más brega sí porque la droga es un vicio que el que se mete le da brega de salir dios mío cuando tú te desacataste verdad yo quiero hacer una pregunta yo nunca me ha faltado gracias a dios porque es lo mejor el sentido de que tengo un compromiso con el cielo y con dios tan grande que no puede haber una excusa que me aparte de dios o sea su título personal yo quiero saber qué pasa por la cabeza de una gente que después que conoció a dios ando en el ministerio vio milagros dios saca demonios manifestaciones por cómo que te pasaba en la cabeza tú no pensaba en ese mundo guau como dios me usaba antes la iglesia no te llegó a la mente algo de la iglesia de dios del evangelio de la palabra déjame decirte le llegó tanto que yo empecé en ocasiones pensé y también hasta la vida pero espérate como así yo estaba en el mundo pero yo no quería en el mundo yo tenía un vacío por dentro que yo daba cinco mil pesos en ese tiempo por unos tenis cinco mil que los tenis van allí en el vacío y yo como quiera seguía con el vacío es tanto así que yo nunca me pude ver una cerveza entera lo que tuve en la calle verdad me daba vergüenza ya la gente sabía que yo tenía un tiempo porque yo duré un promedio de casi un año en el mundo yo no duré mucho tiempo yo duré casi un año pero ya la gente sabía que yo no era cristiano y yo compraba una cerveza y yo la pasaba a los amigos míos que me da vergüenza o sea mi temor yo me acostaba y yo era llorando si te digo que duré tres noches sin llorar en casi en el año que dura de carriado te estoy hablando mentira yo lloraba toda la noche toda la noche toda la noche un vacío terrible digo yo y si digo yo quizá esto se solucione yo quitándome la vida ya porque no aguanto más tenía unos pensamientos terribles el diablo me ministraba el diablo me decía esto que esto va a ser que que va a llenar tu vacío yo lo hacía y nada porque el vacío que yo tiene mi vida nada más lo iba a llenar a dios dios nada más dios yo estaba incómodo yo estaba en el mundo pero estaba incómodo pasando por depresión guau yo me metí una depresión que yo no dormía y cómo superaste la depresión convirtiéndolo cuando cuando acepté a dios nuevamente y explícame cómo fue ese proceso cómo pudiste salir de la calle cómo pudiste reflexionar y abrir tu corazón porque hay gente conozco delincuentes y gente amigo mío del barrio que dicen varón yo quiero pero no puedo tú puedes escuchar bien todo es cuando tú tomo una decisión en el último que yo trabajaba con más ahora yo estaba en capotillo trabajando colmado y a villajuana el lugar de sicarias donde se mataba en 6 villajuana llegaste a ver gente claro en pleno aportando un colmado le dieron un tiro a un niño como desde cinco años pero el alma muerto pero tú lo viste exactamente está hablando de cosas visibles eso salió con la noticia y de todo yo cuando veía eso yo me quería morir pero porque matan ese niño fue un pleito que se armó y tiran un tiro el tiro fue a una segunda dio una pared y de la pared de les fue a la cabeza al niño pues dios mío padre trabajando en la paraguay la gente la paraguay saben es guau y en la paraguay en villajuana y cómo fue que reflexionaste y soltaste esa vida y luego dejo ese trabajo y vengo acá san cristóbal a mi tierra aquí en villavaldés trabajo hay un formado duros cuatro meses ahí a los cuatro meses comienzo a llorar sol y sienta lo que me dice llámalo a los amigos tuyos de la iglesia y yo no era por mí que yo me quiero convertir no era por mí que yo me quiero convertir y entonces y le hice una promesa le decía si tú me ayudas yo inconverso estaba orando ya convenció ahora y el señor si tú me ayudas yo nunca jamás me voy a apartar de tu camino yo comencé a pedir perdón a dios y yo inconverso yo sentía la presencia cuando dios porque si dios no se vio hacer para mí yo estuviera muerto porque la depresión que tenía en la vida en mi vida me decía el diablo mata te quítate la vida decía de todos entonces aquí en villavaldés yo digo adiós señor el mes que entra me voy a mi tierra me voy para mi campo me voy a convertir sí espérate yo había meses que yo me ganaba 30 mil pesos porque era por balance no disculpa nunca me había ganado 30 mil me ha ganado 25 20 así dependiendo como sea la venta cuando estoy aquí trabajando en villavaldés el igual que me voy a convertir ya le digo señor después de convertir a final del mes él dice esa promesa dijo para mí se me olvidaba yo era la niña bonita el dueño del colmado yo siempre lo mantenía ese colmado se limpia si organiza esto para que la gente le diera beso de varón cuando pasamos balance el balance pasó perfecto yo me gané ese mes como 30 mil pesos y el niño al comienzo me lo puse arriba el motador dijo david vete me dice a primo primo váyase yo primo pero como que me vaya yo me gané 30 estoy trabajando bien sí pero no sé quiero que tú te vayas pero las promesas que yo le hice a dios estaba ahí porque yo le dije señor nada más dame este mes yo te prometo que yo me voy a convertir y luego que veo que el balance pasa bien yo me quiero seguir quedando para seguir ganando pero él me dice yo no quiero que tú te quedes aquí ya vete de mi negocio pero porque no no vete 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 y luego tomo la idea de salir luego me voy a mi casa esa noche que salgo tengo un accidente escucha me fui para las calles le dije adiós señor desde que salga de aquí es para mi casa que me voy y que se está a desacatarte a beber a explotar los cuartos 31 que salí libre wow 31 de diciembre sí pero yo pensaba que iba a beber bajé a un lugar de mi tierra que le dicen el arroyo cuando estoy allá hay mucha gente le digo déjame subirle dinero a mi mamá para no gastarlo todo y después vas a gastarlo todo a explotarlo a reventar los cuartos en corrupción pero cuando voy camino a llevar los cuartos de mamá viene un motor y le da el motor que yo vivo en un motor de esos grandes perdí el control y me contrayé me guayé la pierna pensé que tenía la pierna pero no me podía aparecer tanto así que tuvieron que llevarme a la casa y acostarme no pude salir de ese día el plan de dios en mi vida para que te ven como por poco y pierde la vida todo ese día exactamente porque yo le hice una promesa dios yo le enseñó desde que salga aquí voy para la iglesia y me fui para las calles luego el otro día día primero digo bueno hoy sí voy a salir me cambio los tenis unos tenis había dado yo cinco mil pesos por ese día y se me rompió en ese mismo día una sola postura y roto cinco mil pesos tirado al salpacón como quien dice luego me pongo otro tenis algo por la calle el día primero el día primero no me siento bien digo yo esto no mi lugar el señor ayúdame y cuando tengo una cerveza yo te dije que yo nunca me llegué a beber cerveza entero en una cerveza la mano la tiré por alambre lo alambre la botella cerrado y me tiró la cerveza entera tuve que irme a cambiar la ropa y tú piensas después que yo trae mi casa yo encontré salida para yo volver a salir dios mí tuve que quedarme tranquilo de mi casa luego al otro día me recuerdo que era domingo y vos muchachos a mi casa un joven me dice plano para la iglesia baja pero ya yo tenga yo no quería salir o sea tenía ropa tenía tiene puerto una bermuda sabe yo yo es que tengo que salir no me hicieron para la iglesia porque usted va y yo agarré y me fui para la iglesia con él pero cuando yo llegué a la iglesia yo me senté atrás yo yo cuando estén orando cuando te entreguen o sea que después del mensaje que te hacen el llamado soy donde entregan yo lo que me voy a ir y tú piensa que después que mi pastor ese tiempo está predicando yo me pude ir qué pasó de querer práctico hacia la iglesia sin momento exacto me quería ir pero había algo que no me dejaba dios mío fue como que yo dijo bueno ya tú estás y de aquí tú no te vas sin aceptarme en tu corazón y entonces ahí el pato le entregó digo yo bueno y el pastor entrego nadie me va a ser llamado y saltó un evangelista mi padre espiritual hombre que respeto le dicen emiliano sí hola no dios quiero hablar contigo pasamos exacto pasa pero ya yo estoy contando que ya nadie me va a ser llamado que yo me voy ahí él habla conmigo me dice pasa aquí ahí yo siento que mi cuerpo como que se suelta y puedo sentirme tranquilo y paso allá y ese hombre comenzó a ministrarme y yo a llorar eso no comenzó a hablarme palabra de parte de dios y yo sentía que el vacío que tenía comenzó a llenarse desde ese momento y yo comencé a recuperar ánimo yo me reía poco yo vi una vida de soledad yo en la noche estaba bebiendo pero desde que llegué a mi casa era llorar bien de yo me sentía feliz por un momento y después de ese momento era amargura tristeza cuando cuando no tenía dios y luego que voy a la iglesia que pasó el proceso que me convierto yo tenía mucho moño y yo sentí un gozo tan grande mi corazón que yo ese mismo día me recorté te recortaste me quité todos los moños ahí luego comienzo en un sometimiento de búsqueda si comienzo a buscar a dios comienzo a buscar a dios y se quedó algo que te quiero contar algo una experiencia que tuve en lo que era inconverso después que yo dejé a dios que me fui al mundo si cerca de mi casa vivo un brujo el brujo me llama el brujo me veía como yo era y me llama tratando involucrarme la mente me dice mira hay personas que quieren hacerte daño yo quiero hacer un reguardo espérate te ministro el brujo si me dice hay personas que quieren hacerte daño tiene que cuidarte tú eres cristiano oye con quien me dijo tú eres cristiano tendrán bajo la protección de dios pero ya tú eres cristiano ya dios no te protege yo voy a hacer un reguardo para que ese reguardo te protege cuando yo le digo está bien subimos al altar tiene muchos cuadros muchos velones el coge una tira negra le hace como 12 nudos o 10 bueno las personas que sean de hechicería saben cuántos nudos que se le hace si le he hecho un spray color morado que huele a mucho pero cuando te cobró él no lo hizo gratis porque si ese reguardo vale tanto para ti yo te lo voy a hacer gratis porque era el diablo que involucra en la mente el diablo que involucra exactamente cuando agarro yo josía que sube al altar con él él me hace reguardo y me lo da y yo me lo amarro porque me hice como cuatro nudos cuatro nudos al reguardo y me lo amarré en los pies luego salgo de ahí y eso fue como a las cuatro de la tarde luego a las seis y por allá donde yo veo mucha agua hay arroyo yo voy con un compañero mío al arroyo y cuando yo llevo al arroyo que me miro al pie yo no tengo reguardo cuidado si te lo pusiste mal pues no yo me lo amarré baja fuerte y cuando llego al arroyo que me miro a la pierna yo no tengo el hilo negro no lo tiene una cinta perdón ella me dijo que es una cinta la cinta negra amarra lo que ya yo no la tengo dios luego pienso igual que tú que fue la marrata mal exacto yo pienso que la marra mal luego el bebé él me ve y dice por lo que yo te digo eso yo me la marra de mal y se me desató me dijo sube allá que tengo hace otro luego él me hace otro y él mismo por la marración de blaze un nudo así grande y grandísima ya que no había de qué forma de que se te salga del pie exactamente luego tenía la marra en el pie tenía un tiempo con él no se me ha desatado y luego de ese tiempo me mira el pie y no lo tengo y pasaron como cuatro dios y yo mirándome en el pie después de ese tiempo tampoco lo tengo entiende y eso dios me enseñó que era el mismo dio libertad no me decía el tratadura que el diablo quería poner mi vida porque habían cosas y después el mismo dio en lo que yo tengo el ministerio medio te digo porque tú fuiste al mundo porque yo le preguntaba a dios yo le enseñó porque ellos que el mundo yo me dijo te digo porque te fuiste al mundo porque habían cosas en el mundo que tú tenías que aprender sobre de eso porque van a llegar personas en tu vida que van a estar pasando por esa misma situación que si tú no había pasado por lo que tú vas a saber qué repudir a dar dios pero tremendo guerrero yo tuve que vivir el mundo para yo poder hablar del mundo en mi mensaje para yo cuando vaya a predicarle a un delincuente cuando yo vaya a predicar un drogadito yo sabe de qué hablar cuando hay personas en este tiempo que están hablando quizás de los que yo no saben pero dios permitió que yo viva y por eso dios me dijo después también tuve los procesos que pasaste antes de predicar todo eso yo lo permití en tu vida para que tú pedí que eso porque hay personas que van a llegar a tu vida y van a ser edificados y ciertamente han llegado muchas personas con depresión han llegado muchos homosexuales a uno que hacen que me escribió un homosexual que me dijo no me quieren en la iglesia sí sí ni a la iglesia me dijo te dijo en la iglesia no me quieren mi mamá no me quieren nadie me quiere yo me voy a tocar yo me voy a quitar la vida yo yo tranquilo que para tu problema hay una solución me dijo que la razón digo yo cristo jesús el que padeció en el calvario guau le llevó nuestro dolor y nuestra dolencia al calvario así que entregarles tu vida a dios y dios que se va a se va a encargar de llenar ese vacío porque es un demonio la homosexualidad hay gente que dicen que hay muchachos que nacen así mentira dice una vela o un demonio no 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 es un demonio que posee tu cuerpo dios mío y a veces los padres también se involucran en eso porque los padres le dan costumbre que no deben a los niños el varón usted debe enseñar desde que nace que varón a la hembra que hembra ningún muchacho nacen así pues dice que varón y hembra los creó dios y dios crea niños inocentes ni los niños gloria al señor ellos se dan cuenta que son niños porque tienen su parte ahí entiende entonces ellos no hay que que vera ni nada de eso usted es un niño porque usted tiene la identificación que lo identifica que es un niño biológicamente es un niño exactamente pero luego que usted toma posesión en lo que usted quiere que usted decide porque muchas personas no hay que dejarlo que sea lo que él quiera mentira si es un niño hay que decirle que es un niño luego hay un demonio que se apodera de ese cuerpo porque le están dando espacio es el diablo va a llegar a tu vida ese demonio de homosexuelidad va a llegar a tu vida si tú le brindas espacio el diablo va a enviar ese demonio si tú le de espacio en tu vida pero si tú cierre el espacio y tú metes en tu vida el demonio de homosexuelidad no va a poder entrar muy fuerte entiende entonces ese hombre me dice yo me quiero matar y cuando yo hablo con él y yo le digo tranquilo que dios te ama así como tú eres y le comienza a dar palabra de aliento palabra de vida él comienza a recapacitar en eso y después lo otro día me escribió manito estoy feliz soy cristiano guau dios me ama la gente no me amaba pero dios me ama no pasó mucho tiempo como una semana y después me dijo ya mi familia me quiere sí porque la transformación que dios en su vida fue tan terrible que sin pasar muchos días la gente comenzó a ver los frutos en él muchas personas me han tirado yo me quiero suicidar yo me quiero matar yo me quiero digo yo puedo por qué yo le digo no es que la solución a tu problema no es que tú te mates porque eso es lo que el diablo quiere escuchen bien el diablo quiere que cuando tú estás pasando por un proceso que tú te quites la vida ya te tiene más seguro entiende pero dios cuando el diablo te dice que tú no eres nadie no te dice que yo te llame con propósito si tú no hubiera sido nadie dios no hubiera muertes para cuidar casi mi dios mío a eso dios va a morir dios va a pasar todo lo que padeció por nadie por nadie por nada pasó lo que pasó porque él sabía que había una generación iba a ser edificada de una generación que va a ser redimida hay una generación que iba a entrar al cielo él dijo yo me voy pero no lo dejaré de estar guau o enviar el consagrado él dijo yo me voy pero voy a preparar para vosotros para donde yo esté y vosotros también así que tú tiene una morada ya en el cielo no deje que el diablo te ministres como ministro a mí mismo también con malos pensamientos de los mesías de carne después que yo también me decía vete a las calles vuelves a la droga que hay que se vaya en el vacío la suerte que dios permitió el señor que yo volviera al evangelio a tiempo actualmente ahora te han llegado esos pensamientos vuelve para el mundo de esa carta de otra vez me llegan lo que tú haces el diablo trata de usar la misma tú se cruzó por ello yo tengo más conocimiento porque yo tenía que yo tenía en ese momento yo tenía 17 cuando me carrió pero yo era más niño que ahora porque tengo 20 y yo tengo más biblia tengo más tiene 20 años exactamente yo me descargué a los 17 pero ya yo tengo 20 son tres años más de conocimiento que yo tengo entiendo primer tú ahorita me dice me decías que prácticamente tu vida de infancia fue monte y ayuno y silicio tú tuviste alguna experiencia sobrenatural en esos tiempos viste algo en el monte haciendo silicio buscando a ti o tanto en el monte resolví una bruja un demonio que llegó vuelto una gallina yo no se manifestó pero un demonio en una gallina exactamente y era oscuro por eso lo vi porque llegó allá tú sabes que allá escucha esto a ver un grupo allí en el monte estamos prendidos sacudidos botando llamas a lo que prenda hubo un momento de tranquilidad y comienza a ser brisa son como la una la mañana sí y yo estoy frente a mucho tal de espalda pero yo donde pasó el demonio estaba al frente pero pasó volando él venía de allá volando yo lo vi en forma de una gallina wow venía volando venía volando y cuando yo pienso que viene encima son yo lo aprendí cerré los ojos porque sentí un poco de miedo porque yo era grande o pequeño en forma de una gallina si deseo que no normal sí y se encontró detrás del palo entonces yo estoy esperando que salga no les quiero decir nada a los muchachos porque los muchachos no se asusten allí en el fuerte resolví pero yo estoy esperando que salga de ahí tengo miedo pero estoy esperando que salga a ver qué es lo que está pasando y se desapareció luego digo yo señor pero yo estoy durmiendo abajo en la casa porque abajo de una casa hay un monte arriba con la casa se prendió un hombre a ver lengua y hubo un varón sí que lo que también el grupo que bajó y dice el varón después que bajamos con un hombre el que se prendió la lengua dijo mira eso mientras que estaban ahí arriba tuvieron una experiencia ahora mismo con un demonio hubo uno que lo vio yo no le revelé a ellos porque yo que lo vi porque yo no quería en ese momento que yo sienta miedo no le dijiste a nadie mientras que estaba arriba no después que bajamos yo dije sí es verdad lo que él dice yo vi el demonio cuando pero eso fue en ese monte luego en otro monte que tenemos nosotros allá la suerte en la gloria de dios siempre hay personas que se acercan a mí que se quieren convertir que quieren aceptar a dios y yo y el evangelista quiero por mí para yo convertirme hubo un joven que se me acercó ese joven tenía mucha mucha diablura que digamos tenía mucha atadura mucha atadura tenía oraciones satánicas tenía oraciones para el pelear en un hombre pequeño de estatura y podía pelear con 10 como base si pero que fuertes tenía un niño fuerte él dijo que él fue haití o sea el brujo que se lo hizo fue haití y solamente el brujo que se lo hizo podía debaratar esa oración a nadie ese hombre podían darle con un cuchillo y no lo apoyaban el polo que nada más rompían eso de una culebra y cuando vamos al monte cuando vamos al monte a orar por el que se quiere convertir comenzamos a orar por elevación dios lo liberta comenzó a vomitar comenzó a esos recuerdos que él tenía por dentro a salir al pulsar lo luego tiene hoy te escucha esto tenía una oración o una hoja en sí de papel y tengo un reguardo semejante al que yo tenía y el profeta me dice y yo busco gasolina bajo la casa y lo que es la oración y que me reguardo y demás a todo exacto yo pensé que si va a quedar ahí preguntamos qué pasó lo que pasó luego yo me voy a mi casa subimos a las 5 terminaron como a las 7 casi a las 8 de la noche de la liberación dios libertó terriblemente ese muchacho que vomitó al enano exactamente y luego yo me voy a mi casa y los demonios fueron atacados los demonios que perseguían el enano fueron atacados y entonces cuando yo estoy en mi casa oro no puedo dormir siento la noche incómoda los perros tenían una ladradera como a la voz era no sentiste la influencia y digo yo señor porque lo que está pasando siento el ambiente pesado luego con la mañana con sueño y siento eso que llega a mi casa y en medio un ángel que yo tenía me dice yo vine a destruir me dijo me dijo el demonio yo soy fulano de estar y vine a destruir y cuando yo agarro que resprendo al demonio lo veo que se vuelve un hombre se manifiesta y está y se va dando vuelo y de repente se desapareció pero yo pensé que había pasado un minuto pero ya ha pasado un largo tiempo de batalla con ese momento estaba sudadito estaba sudando mi hermana dice que yo hubiera hablado hasta solo ahí sí sí y después cuando desperté la hermana mía otra hermana que yo tengo de hermana me ella que es cristiana escucha hablando lengua ella también se dio cuenta de lo que estaba pasando una guerra terrible dios mío pero eso son eso son experiencias uno ha pasado en este camino entiende que son los que te va capacitando y te van enseñando y te van formando como hombre de dios que tú eres wow tremendo fray mel yo sé que este testimonio esta vida que tú ha pasado tanto en el mundo en el evangelio todas estas experiencias espirituales van a ser de gran ayuda para esa comunidad que nos sigue qué consejo tú le da a aquellos que están en esa atadura ya para cerrar en la drogadicción en la calle que dicen parón yo no me puedo convertir porque que me siento muy atado según tu experiencia que tú le aconseja ciertamente hay mucha gente que dice yo no puedo y realmente es un error grande del ser humano si tú también tiene un vicio tú sí puedes porque lo que tú te propones tú lo logras tú lo que debes de tener disposición en ti sí claro para tú poder salir de un vicio tú tienes que tener disposición tú puedes llegar al evangelio que ya tú puedes llegar a eso y seguir con el mismo vicio y fuma de evangelio y sigo fumando porque tenemos el dios que es que no va a capacitar y va quitando todo lo que no va haciendo la guerra del camino es muy difícil que tú tenga un vicio de la droga y que tú llegue al vicio y tú lo dejas al instante entiende a veces dios llega a tu vida y dios cura ese vacío pero si tú sientes que tú no deja venga el evangelio y dios va a ir quitando esa atadura de ti yo te voy a dar este consejo escucha esto si hay mucha gente que están pasando por momentos difíciles por vicio por prueba por dificultades y el diablo le está ministrando que se quite la vida no te quite la vida llega a los brazos del señor llega a los pies de cristo que cristo es quien puede romper esa atadura que tú tienes si el diablo te ministra que te mate no te mate si el diablo te ministra que te corte las venas no te corte la venas porque ese tema trataba a dios conmigo dios me decía hay mucha gente que están pasando por depresión que se quiere cortar la vena ahora y intercede por esa persona entiende si el debo es que está también tanto son malos pensamientos no le obedezca la voz del diablo ve a una iglesia o ve donde una persona cercana que tú sepa que porta autoridad y tiene el espíritu santo porque si tú vas donde una persona que no es de dios un cristiano normal porque hay muchos cristianos normal en este tiempo un cristiano que no tenga autoridad no va a suceder nada pero si tú vas donde una persona que tiene a dios yo te con yo te aconsejo y te digo en este día que eso que tú tenías que te estaba haciendo la guerra para desaparecer de ti y eso para los pensamientos se van a ir así que ha sido un honor y un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes a tus redes sociales tu plataforma y todo para que la gente si te quiere contactar y quiere algunos consejos y una palabra pues te puedan encontrar amén mi número es 809 889 32 86 te lo voy a repetir 809 889 32 86 estamos en la única red que estamos usando es facebook así que pueden encontrarme ahí como frame el david soto así que estamos ahí dispuestos a darte una palabra de vida estamos dispuestos a orar por ti para que dios comienzo a orar en tu vida de una manera sobrenatural así que dios te bendiga únete a esta familia que verdaderamente estamos creciendo mi hermano primer ha sido de mucha bendición saludamos a nuestra gente de méxico de argentina nuestra gente de eeuu de acá república dominicana centroamérica américa del norte mi gente de áfrica mi gente de europa toda esa gente de dios los saludamos suscríbete comenta comparte y seguimos guiados por dios